Es una conmemoración y es una celebración también con respecto al lugar que ha tenido la innovación educativa en nuestra universidad desde el año 1993, posiblemente desde antes o desde siempre, desde su propio nacimiento, pero de una manera institucionalizada y formalizada a partir del año 1993 a hoy. Por eso es que es una convocatoria muy especial, porque integra todos los proyectos innovadores en sus diferentes líneas de trabajo. En conjunto, todos estos proyectos responden a una política de mejora en la inclusión y en la calidad de los procesos de formación, porque en realidad el principal objetivo es lograr buenos aprendizajes para todos y todas, desde una intención inclusora para aquellos estudiantes que ingresan a la universidad puedan continuar sus estudios hasta graduarse. Es el objetivo que decimos siempre debemos perseguir y que lo perseguimos tanto desde el punto de vista institucional como personal y social. Así es que, bueno, esa es la idea de esta convocatoria de los 30 años, a lo cual también en esta convocatoria se suma algo muy importante que tiene una presencia muy fuerte en nuestra universidad desde el año 2009 en adelante, que son también las prácticas sociocomunitarias. En esta convocatoria se unen justamente la convocatoria de estos proyectos de prácticas sociocomunitarias con un trabajo muy sistemático que vino haciendo la mesa de prácticas sociocomunitarias de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Así es que la convocatoria intenta ser muy abarcadora de las diferentes líneas de trabajo que han promovido a la innovación educativa, a la innovación en la formación y sobre todo la vinculación, la relación teórico-práctica y la vinculación de las temáticas abordadas, ya sea desde el ingreso, desde la continuidad de la carrera como el egreso, vinculadas problemáticas sociales significativas y relevantes, lo cual justamente ayuda y aporta al sentido de los aprendizajes. Y en todo este contexto, la semana próxima se realiza un encuentro. Sí, justamente va a ser para, un poco para explicitar el marco de esta convocatoria, pero después también para hablar específicamente sobre los criterios de presentaciones de cada una de estas líneas de trabajo. La convocatoria es una sola, pero está diferenciada en diferentes líneas de trabajo en virtud de los proyectos a los cuales hice referencia. PELPA, PIMEI y también prácticas sociocomunitarias. Así que nos vamos a reunir, invitamos a todos los interesados e interesadas, el próximo jueves 16 de febrero, de 11 a 12 y 30 de la mañana, en el Aula Magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.